Bueno, pues vamos a enseñar en este vídeo algunas de las nuevas características que estamos incorporando al ZX-1 Concretamente al Core 316 La primera, vamos a arrancar del todo Estamos usando la BIOS 0227 La última que ha puesto Antonio a disposición La primera cosa es que la utilidad ZX-1 CFG Se ha modificado levemente para incorporar una de las nuevas características Esta es quizá la menos vistosa pero también es útil Y es que ahora el Core, es decir, el circuito interno de la FPGA se identifica a sí mismo Y nos lo muestra a través de esta cadena Es decir, cada vez que tengamos un nuevo Core Bueno, pues cambiará esta cadena indicando el test que es, en este caso T16 Y la fecha de compilación, o mejor dicho, la fecha de síntesis Que sería pues 13 de junio del 2015 ¿De acuerdo? El resto de parámetros pues sigue siendo el mismo La segunda característica, que esta ya llevaba tiempo Que queríamos implementarla y la verdad es que nunca he encontrado el momento de hacerlo Es dar por fin soporte de joystick real al Core Es decir, sabéis de sobra que el ZX-1 tiene un conector de joystick en el lateral Al lado del teclado, pero hasta ahora ese conector estaba de adorno Realmente no hacíamos nada con él Y si pinchabais un joystick, si alguno lo hizo y vio que no funcionaba Pensaría, bueno, he soldado algo mal o algo pasa aquí No, en realidad lo único que pasaba es que no había soporte de joystick hasta el T16 Por defecto, con la máquina recién enchufada El joystick físico, vamos a llamarle así, joystick físico Está configurado para protocolo Sinclair 1 Es decir, que si yo pulso arriba Obtengo el 9, abajo el 8 A la izquierda el 6 A la derecha el 7 Y el disparo El 0 Por otra parte, el joystick incorporado en el teclado Es decir, el que usamos habitualmente con estas cuatro teclas Se ha ampliado de la siguiente forma También usamos estas otras cuatro teclas para incorporar los movimientos diagonales Esto lo hacemos así porque en algunos teclados El bloque numérico tiene bastante colisión entre sus teclas Y no permiten, por ejemplo, pulsar, pues qué sé yo Arriba-derecha Arriba-izquierda Abajo-izquierda o abajo-derecha Según los movimientos, según de qué juego Entonces, bueno, pues para evitar eso O bueno, pues para evitar tener que pulsar dos teclas En los teclados en los que tengamos este problema Bueno, pues se incorporan estas teclas Que serían las pulsaciones diagonales correspondientes Bien, tanto el teclado Tanto el joystick en el teclado Como el joystick real Se pueden configurar para distintos protocolos La utilidad que nos permite Hasta que Antonio ponga la configuración correspondiente en la BIOS La utilidad que nos va a permitir hacer esto es JoyConf JoyConf tiene dos formas de utilizarse Una sería la típica por línea de comandos De acuerdo, si no pongo nada Bueno, pues aquí tenéis lo que es la Las instrucciones de uso de los parámetros que tiene esta orden Podéis ver los protocolos que se soportan Que son Capstone, Sinclair en el puerto 1 Sinclair en el puerto 2 El protocolo Cursor También denominado según el juego Protocolo Protex o AGF Por ser de estas dos fabricantes Los que hacían este tipo de joystick Y el protocolo Fuller Que si bien no es muy usado Muy conocido Nada más que aparece en una de las Fuller Box Que es una caja que Es una interfaz que tenía también un chip AY Pero en unos puertos diferentes al 128K Pero los juegos de Imagine Software por ejemplo lo soportan Una cosa que podéis ver aquí Es que además de soportar varios protocolos Podemos soportar autodisparos Es decir, aunque el joystick Y este joystick que tengo aquí Si soporta autodisparos Vale, en este pulsador de aquí Pero los joysticks digamos normalitos Pues no lo soportan Bueno pues La implementación de joystick que tenemos aquí Soporta si queremos autodisparos ¿De acuerdo? Y podemos implementarlo tanto para el joystick de teclado El mapeado en teclado Como el joystick real El de el conector de B9 que aparece ahí Bien Una forma de utilizar el JoyConf es así A través de la línea de comandos Lo habitual La otra forma es utilizarlo de forma interactiva Y para eso Tecleamos JoyConf sin ningún parámetro Pulsamos Intro Y lo que nos aparece es esta ventana O perdón, esta pantalla En donde podemos ver que el joystick de teclado Está ahora mismo mapeado Al protocolo GameStone Con lo cual si Pongo aquí la mano en el teclado en el joystick Y pulso Arriba, abajo, izquierda, derecha Y el fuego que sería Cualquiera de las teclas Alt Vale, pues lo que obtengo es la pulsación en el protocolo GameStone ¿De acuerdo? También podéis ver si hago lo propio con el joystick real Y pulso arriba, abajo Fijaros que si pulso abajo también aparece como Si se hubiese pulsado derecha en el protocolo Cursor Y es que el protocolo Cursor Solapa algunas teclas con Sinclair 1 y Sinclair 2 Por tanto cuando utilicéis un joystick En cualquiera de estas tres normas Sinclair 1, Sinclair 2 o Cursor Podréis ver en la pantalla de test Que las pulsaciones se solapan Esto es normal Decía arriba, abajo, izquierda, derecha Y disparo El disparo en Sinclair 1 y en Cursor son iguales Es la misma tecla, el 0 Bien, con las teclas Como podéis ver Las teclas Q Q y W Podemos cambiar Que protocolo queremos Pulsando la Q Vamos rotando Entre los diversos protocolos Sinclair 1, P2 Cursor, Fuller O deshabilitado Y de nuevo GameStone Haciendo lo mismo con un W Pues rotamos Pero esta vez para el joystick real ¿Vale? Es perfectamente lícito Tener los dos joysticks mapeados al mismo protocolo No pasa nada Simplemente, bueno, pues La pulsación que se vea Que vea el juego Será la combinación De las pulsaciones que se vieran Tanto en el joystick mapeado en el teclado Como en el joystick real Usando A y S Podemos habilitar o deshabilitar el autofuego Por ejemplo, si pulso aquí la A Pues habilitamos el autofuego En el protocolo Gepstone En el joystick de teclado Y si pulsamos la A Hacemos lo propio en el joystick real Pulsando de nuevo A o S Pues deshabilitamos O habilitamos el autofuego Por ejemplo, si dejamos habilitado el autofuego En el joystick real en Sinclair P1 Pues en cuanto pulse Y deje pulsado La tecla de fuego Pues podéis ver Que la pulsación no se mantiene Sino que se apaga y se enciende Como resultaría con un autofuego real Tened en cuenta O hago notar que aquí el autofuego Está deshabilitado Está ahora mismo apagado De acuerdo No se ve muy bien Pero está apagado Bien, esto es lo que concierne al joystick Pulsando Pulsando la tecla La tecla Space La tecla del espacio Salimos Y se queda El joystick Configurado con La norma Y el El autofuego que digamos Esta configuración se mantiene Incluso en que hagamos un Master Reset La única forma de volver a la configuración original Sería apagar y encender el ZX1 O bien volver a ejecutar El Joy Config Para cambiar el mapeado La última de las Nuevas características Que estamos colocando En el T16 Es la La del teclado El teclado También necesitaba Un Un remozado completo Y lo que hemos hecho es Cambiar por completo El core de teclado De tal forma que ahora es configurable Desde el mismo Spectrum Ahora mismo tenemos Un teclado Español De acuerdo Y por ejemplo Si pulsamos la tecla del menos Pues tenemos aquí la tecla del menos Si pulso mayúsculas Menos Tengo El Underscore Aquí por ejemplo Que tengo la tecla del más Pues tres veces aparece el más Si pulso con mayúsculas El asterisco Ahí aparece Y bueno El resto de teclas Están mapeadas Más o menos En la forma en la que está Mapeado el teclado Tipo S De acuerdo El teclado tipo AV El de Antonio Pues se parece bastante En este mapeado Pero cambian algunas Algunas teclas De acuerdo En esta nueva versión Del teclado S Pues por ejemplo He elegido que las teclas Windows derecha Izquierda y Windows derecha Sean respectivamente Capshift Y Symbol Shift De acuerdo Para que no Entorpezcan Esta otra tecla Y la usemos De la manera habitual Del teclado De acuerdo Así Si alguien quiere Utilizar el teclado A la manera A la antigua usanza Siempre puede hacer Cosas como LOA Symbol Shift Y en la P Estaban las comillas Pues comillas Comillas De acuerdo Así Digamos que lo que es El teclado El teclado original De Spectrum Sigue mapeado De alguna forma entero De acuerdo Con todas sus combinaciones Algunas teclas Más esotéricas Como por ejemplo La barra invertida Si la pulsamos tal cual Lo que aparece es Pues el Step Step es lo que habitualmente Uno se encuentra Cuando pulsa Symbol Shift Y la D De acuerdo Lo que pasa es que Si lo pulsamos Con el modo extendido Es decir Modo extendido Symbol Shift D Sigue que extendríamos La barra invertida Es decir Que si pulso aquí Modo extendido Que es El tabulador Modo extendido Y la tecla De la barra invertida Ahí si que tengo La barra invertida Lo mismo Se puede utilizar Por ejemplo Con las teclas De los corchetes Abiertes y cerrados O las llaves Abiertes y cerradas Funcionan de la manera Que uno espera que funcionen Ahora bien Hasta ahora Si a alguien No le gustaba Este teclado Y hay mucha gente Que no le gusta Que prefiere Su propia configuración No tenía más remedio Que o bien Compilarse O sintetizar Una versión A acuerdo a sus preferencias O bien pedir a alguien Que hiciese un bitfile Ya con el Con el core Con el teclado Que uno quisiera Y bueno Y volver a sintetizarlo Y volver a grabarlo En la SPI Etcétera Etcétera Ahora con el nuevo core No hace falta Nada de esto Así por ejemplo Si queremos cambiar De mapa de teclado No tenemos más que usar La nueva orden Keymap A la que tenemos que darle Un fichero De mapa de teclado En el foro O en la wiki Ya hablaré sobre Cómo se generan Estos ficheros Que pinta tienen De momento Decir que son ficheros Que van a estar Dentro de la tarjeta SD En el directorio Barra sys Barra keymaps ¿Vale? Y son ficheros Pues cada uno Por ejemplo Ahora mismo Hay dos ficheros Que es el Teclado español Que se llama ES El fichero Y el teclado Americano Que se llama El fichero US Bueno pues tengo aquí Un teclado US Lo que vamos a hacer Es cambiar Al teclado US Ya está Ya hemos cambiado Al teclado US El mapeo Claro El teclado sigue siendo El mismo Si ahora Intento pulsar O bueno Si ahora pulso Esta tecla Esta tecla En el teclado Español Es el signo menos En el teclado Estadounidense Podéis ver que es La barra La barra de dividir Y encima El signo de interrogación Así pues Esto si lo pulso Es la barra de dividir Y si lo pulso Con las mayúsculas Es la interrogación Por supuesto Esto se ve mucho mejor Si quito el teclado Y ponemos Y ponemos Este otro Que es un teclado Un teclado americano Estupendo A ver Aquí tenemos Y ya efectivamente Esta tecla funciona Esta que es el puntito Funciona Con mayúsculas Me da Mayor que La coma Con mayúsculas Con mayúsculas Menor que ¿Qué más tenemos? Aquí por ejemplo Tenemos No sé si esta Está implementada No Esta no está implementada Porque no hay Backtick En el teclado Del espectro Creo que Su código ACI Está ocupado Por la libra Aquí sí que estaría El menos Pues aquí aparece Pulsado con mayúsculas Me daría La barra baja El igual Y el más Aquí tengo también Los corchetes De abre-cierra Que habría que hacer Lo mismo Es decir Usarlos con modo extendido Modo extendido Abre-corchete Modo extendido Cierra-corchete En estas dos Lo que tengo Es las llaves Aquí arriba Es decir Que si hago Modo extendido Mayúsculas Y esta tecla de acá Lo que obtengo Es la llave que se abre La llave que se cierra Aquí Tendría la tecla De la barra invertida Y la de la barra vertical El pipe Que también se puede utilizar Es decir Modo extendido Mayúsculas Y tendría aquí El pipe ¿De acuerdo? El resto de teclas Siguen funcionando Ahí En este teclado Para que funcionen Las teclas de función Tengo que darle A este botón ¿De acuerdo? Esto lo gestiona el teclado No tiene que gestionarlo El core y nada Y así de esa manera Cosas como por ejemplo Control Alt F5 Para entrar Al menú NMI DSX2 Pues siguen funcionando ¿De acuerdo? ¿Qué queremos volver al teclado español? Pues no tenemos más que Teclar este comando Porque tenemos el mapa Es el mapa español Metido en la tarjeta SD Esperamos Esperamos Menos de un segundo Lo que tardan Los 16 kilobytes De memoria En cargarse Tenemos ya de nuevo El teclado español Con su menos aquí Y su underscore Su barrita baja ahí Bien Pues de momento Esto es todo lo que podemos contar Es decir que Que para crear nuevos mapas Se pueden crear mapas de teclado Muy sofisticados Incluso Emular mapas de teclado De emuladores A los que uno está acostumbrado Como Fuse o Espectaculator Si está uno acostumbrado A usar el teclado Que mapean esos emuladores Bueno Pues se puede hacer El mapeado Tal cual está Y crearlo Y tenerlo aquí En TX1 Para aquellos que tengan Que tengan Más Más costumbre de usarlo O si no Pues cualquier teclado Que no tenga por qué ser QWERTY Sino ACERTI Por ejemplo Bueno pues también Se puede incluso mapear Y Para las características Que aún quedan Todavía por implementar Decir que también Se pueden incluso mapear Las teclas estas Que habitualmente Están en los teclados multimedia Que tienen su código Y que si Simplemente Si uno sabe su código Y esto es fácil de averiguar Pues lo pueden mapear A cualquier A cualquier Acción que tenga Que tenga el ordenador Por ejemplo Pues que se yo Podríamos mapear La tecla de De slip De acuerdo No se que código tendrá Pero se podría ver igual La tecla de slip La podríamos mapear A un reset O cuando esté implementado La opción de Parar De hacer una pausa Al ZX1 Utilizarla para hacer eso De acuerdo Aquí Otras teclas Que existen En las teclas multimedia Que podemos utilizar Son por ejemplo La tecla de mute Pues ahora mismo No está implementado El que se pueda Mutar el sonido Pero Tampoco sería demasiado complicado Así que se puede utilizar Esta tecla Para habilitar o deshabilitar El sonido O bien Si llegamos a Implementar Que es una cosa Que está ahí En el limbo De las ideas Pero que es Perfectamente posible Si implementamos Dentro de ZX1 Un reproductor De archivos PZX Que es un Un tipo de archivos Que permite guardar Cargas turbo Y de todo tipo de cargas Pero que es mucho más sencillo Que TZX Y está soportado Por muchos emuladores Bien Pues si implementamos El tipo de archivos PZX Pues podremos hacer Una cosa Que hasta ahora Nada más que se pueden hacer En los emuladores Y es Poder cargar Archivos de audio En formato turbo O en el formato Que a uno le dé la gana Y que habitualmente No están soportados Ni por DVD Ni por MMC Ni por nada De nada De acuerdo O sea Habitualmente En un Spectrum Digamos original De Sinclair Habría que cargarlos A través de un cassette O a través del Del puerto de audio Del PC O a través de la salida De audio Del móvil Bueno pues esto Es una cosa Que estamos Estudiando A ver si la podemos Implementar A ver si tienen También buena acogida Y Tener un reproductor Que sea independiente Por supuesto Del Del 180 Es decir Independiente del Spectrum Y que en tal caso Se podría comandar Con estas teclas de aquí De acuerdo Play, pausa Rebobinar Avanzar Etcétera Etcétera Bien pues Esto es todo Muchas gracias